A continuación, la doctora María Amalia León de Jorge, directora general de la Fundación Eduardo León Jiménez, dirigirá las palabras de bienvenida a todo el público presente. Con ustedes, doña María Amalia León de Jorge. Doctor Carlos Salcedo, jefe de gabinete ministerial del Ministerio de Cultura, señor Pedro Valdés, director de la Feria Internacional del Libro, señor Franklin León, presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, señora Janet Miller, señores Adriano Miguel Tejada y Marcio López Maggiore, miembros del honorable jurado de este premio, señoras, señores del mundo de las artes, de la cultura, de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, amigas y amigos, aquí presentes. José Martí aseveró que toda la gloria del mundo podía caber en un solo grano de maíz. Así, el cosmos de la humanidad está contenido en los libros. De hecho, si las obras clásicas son sagradas, es porque llevan en ella la perenne propiedad de permanecer actuales muchísimo más allá de la época y del espacio en que fueron producidas. Las tragedias de Shakespeare siguen aportando luz a la humanidad porque en Hamlet, con el Rey Lear, podemos encontrar y sentir la respiración del poder en sus más íntimas manifestaciones y aposentos. ¿Acaso no llevan consigo los miserables, Movidico, el Quijote, el testimonio imperecedero de la vida misma, esa de tribulaciones y esfuerzos, de lucha incesante de los seres humanos por hacer sobrevivir la materia y darle algún sentido al espíritu? Sea un libro de artesanías, de recetas gastronómicas, un ensayo, una guía turística, un poemario o una autobiografía, no existe género editorial que no pueda aportarle a la humanidad entendimiento sobre sus trabajos y días en la tierra. Lo importante y decisivo de su trascendencia sería la calidad de lo dicho, porque el libro, y con él la palabra, definen la existencia de todos nosotros. El libro sostiene y materializa la fugacidad del fenómeno, lo intangible de lo efímero, la precaria certidumbre del ser humano ante su devenir y también ante su pasado. Para la Fundación Eduardo León Jiménez y la Cervecería Nacional Dominicana, este premio ha pasado a ser una síntesis de lo que representan sus esfuerzos. Aquí depositamos nuestra fe en el libro como memoria de una cultura, aquí depositamos las más firmes esperanzas de nuestros pensadores y artistas de la palabra. Aquí reivindicamos nuestro compromiso y convicciones de que una mejor nación pasa primero por un conocimiento cada vez más agudo de nosotros mismos. Para este año, la multiplicidad de géneros participantes y la calidad de los textos presentados en este premio reflejan la importancia de este tipo de certamen para nuestra comunidad de creadores y de las expectativas en torno al futuro de este evento que nos llena de orgullo poder respaldar. Gracias al jurado por tan prestigioso trabajo, gracias al Ministerio de Cultura por permitirnos ser parte de esta feria. Que vulnerable es nuestro presente, al amparo de un soplo, de una mecánica de sístoles y diástoles imprevisibles, los bienes, la confianza, la felicidad o la compañía afectiva se van como vinieron, así como Mir resalta. Sencillamente viviano, como un ala de morciélago apoyado en la brisa, sencillamente claro, como el rastro del beso en las solteronas antiguas o en el día en los tejados, así tan sencillamente como nos inmortalizaron René del Risco y Sonia Silvestre, así tan sencillamente se apagó la bendita manía de contar del Gabo. Y aquí el libro para resguardar la palabra de su sentencia vital, allí la palabra, para sostener todo el esqueleto de esta humanidad incesante, como Panamá, sosteniendo en su angosto cuerpo la delicada misión de apoyar todo el armazón de un continente de contrastes, pero también de canales de encuentros, ríos, lagunas y mares, por donde han navegado los lenguajes para contar historias del mundo. Para finalizar, tomando al insigne Domingo Moreno Jiménez y pensando en el libro dominicano, destinado a ser caribe como el mar que nos rodea, que nos golpea, pero que también nos baña en caricias, atrevimiento, saberes y aliento. El mar, el mar, todavía queda sobre la tierra, el mar, como huella del hombre contra su destino. Muchísimas gracias. La lectura es el rostro que te identifica. Un país de lectores es un país que progresa, progresa tú con la lectura de mano de la cultura. La lectura es el rostro que te identifica.